Me siento loca, pero bueno, les cuento más o menos. Miren, allá tenemos las gaseosas, las cintas, las empanadas, las lunas, tortas, fritos. Y estamos en pleno acto y crea la rocura por la cámara y se me aburría porque me cargaron de la plata. Y pues se me cargaba estas cosas. Y bueno, más o menos disfrutando. ¡Nos vemos!